Se está volviendo a producir un grave divorcio entre buena parte de la dirigencia política que discute al interior del Palacio mientras las urgencias de nuestro pueblo donde crece la pobreza y el hambre siguen sin ser atendidas. Nosotros lo que venimos planteando a los distintos sectores del gobierno a las distintas responsabilidades del Estado es la grave situación en la que está viviendo nuestro pueblo tenemos más del 50% de nuestros barrios en condiciones terribles por debajo de la línea de la pobreza. Se ve cada vez más la pobreza cada vez nos cuesta más hacer una olla cada vez tenemos más gente en los merenderos en mi barrio, por ejemplo, hay una toma a una cuadra y cada vez se acrecenta más, digamos, el tema y a veces no llegamos. La cinterna no tiene nada que ver con la realidad que están padeciendo los trabajadores todos sabemos que hay cantidad de trabajadores formales que están por debajo de la línea de pobreza si no se rompe con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el ajuste lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando mucho peor todavía. El plan del Fondo Monetario Internacional es inflacionario porque la inflación es un mecanismo de transferencia de ingresos del sector trabajador al sector de los grandes empresarios y es eso lo que explica esta situación que crezca la actividad económica y al mismo tiempo crece la pobreza y el hambre aumento de emergencia ya. Que haya un aumento de emergencia que haya paritarias libres que se implemente un salario básico universal y se aumenten las jubilaciones este reclamo recorre hoy todo el país en especial mandamos un fuerte abrazo para el pueblo trabajador de Jujuy que está peleando no solo por mejores condiciones sino también para ponerle un límite a la política de hambre, miseria y hostigamiento del gobernador Morales. Porque para enfrentar a estos que se creen dueños amo y señor del país hay que enfrentarlo con la gente en la calle que el pueblo sea protagonista es la única manera de garantizar los derechos de los trabajadores los derechos de los argentinos ir por nuestra soberanía hay que recuperar las palancas claves de la economía si no con aspirina y curista no se sale de esta crisis.